¿Qué tal amigos Estilocratas? Saludos a todos los visitantes del canal y a los amigos del canal. Yo soy Ricardo Domínguez y como siempre les doy la bienvenida a Estilocracia. Yo estoy seguro que los zapatos son fetiches, tanto para ellas como para nosotros. Y hoy vamos a hablar de los zapatos de hombre que las mujeres aman. Tengan en cuenta que las mujeres notarán siempre los zapatos de los hombres. Es una de las cosas en las que más se fijan. Por lo tanto, es fundamental tener una buena rotación de zapatos o tenis. Y sobre todo, tener estilos clave que debes tener en tu armario, más los 5 estilos de zapatos que las mujeres adoran y que debes aprovechar en tener. A continuación, los 5 zapatos que las mujeres aman en un hombre. Tenis casuales de piel. Pueden ser blancos, negros o grises. Tienen una silueta limpia y que puedes usar con outfits casuales, pero también con outfits semiformales o semicasuales. Estos tenis te dan un estilo clásico y funcionan muy bien con diferentes tipos de ropa. Según las mujeres, son muy suaves, flexibles y sexys. Además, si usas una playera blanca y un pantalón oscuro junto a este tipo de tenis, eso elevará a tu estilo civil más allá. 1. Los mocacines. Es un hecho. Las mujeres aman ver a un hombre usando mocacines. Sin importar si los usas junto con una camiseta, una polo o una camisa china con unos jeans. Es algo sexy y agrega a cualquier estilo un toque de formalidad, una riqueza a tu outfit que atrae la mirada de muchas chicas. 2. Los botines Chelsea. La silueta pulcra y sexy de estos botines fascina a las mujeres, aunque siendo un poco más exigentes, si eres capaz de combinar este par con cualquier tipo de pantalones icónicos para mostrar tu figura, cuestión que hará que las mujeres fijen más su atención en ti, pues si sabes aprovechar la silueta de estos botines y te brindarán más confianza y buena figura. 3. El clásico zapato de vestir de cordones. Ya sean los Oxford o los Derby, negros o cafés, las mujeres adoran a los hombres que calzan estos zapatos con un buen traje, tal como muchos hombres aman a una mujer con un bonito vestido y zapatillos de tacón. 4. Usar estos zapatos es algo masculino y atractivo. Te otorga confianza y hace que tus hombros estén rectos, aportando a tu figura más sensualidad. Unos buenos zapatos de cordones definitivamente atraparán la atención de las mujeres. 5. Y enseguida tenemos las botas de cordones. Son tanto casuales como urbanos y pueden ser tanto de gamusa o de piel. No importa qué tipo, las mujeres las encuentran sensuales, porque pueden combinarse con looks, ya que todos los hombres pueden usar estas botas y verse increíbles. En este tipo de botas se encuentra la pulcritud y rigidez de un solo diseño, dos cosas que aman las mujeres ver en el calzado de un hombre. Y como dice el dicho, los zapatos hacen al hombre. Y si son zapatos que las mujeres aman y te notarán, no dudes en usar uno de estos calzados. Verse bien no solo se trata de sentirse bien, sino también hacerse notar por el sexo opuesto. Si este video te gustó, compártelo con tus amigos y síguenos para más historias de la moda en Instagram y Facebook. Subimos nuevos contenidos todos los días. Hasta la próxima, Estilocratas.